Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como ejemplo, lo que voy a hacer me vale clasificación estelar. Estos son los tamaños de las estrellas. Entonces, voy a hacer un programa que le metas el tamaño y te diga a qué categoría pertenece. No lo voy a hacer con todos los tamaños, lo voy a hacer con tres nada más. Por ejemplo, las normales, o las gigantes, las normales y las enanas. Si alguien se siente ofendido por la palabra enana, las estrellas sí les puede llamar enanas. Las personas no, pero las estrellas sí son enanas. ¿Cómo sería? Nuevo clasificador de estrellas. ¿Por qué hay gente que se dedica a clasificar estrellas? Porque es mejor que canta reggaetón. Entonces, leer, escribir, dime tu tamaño. Las estrellas están vivas, leer, tamaño, no puedo poner la ñ. Y ahora, si, cuando empecemos con Python, la semana que viene va a estar más chulo. Cierta mano es menor que... Es que las estrellas son muchos kilómetros. Pues voy a poner, yo qué sé, 10.000 kilómetros. Entonces, escribir, eres una enana blanca. ¿Vale? No es un insulto, es un nombre de una estrella. ¿Ok? Ahora, si no... Si entonces, si el tamaño es mayor que 10.000... Los tamaños me los estoy inventando, ¿vale? Y... Menor que 10.000... Y... No, menor no, mayor. Mayor o igual. Y... El tamaño es menor que... Me lo voy a inventar, ¿vale? Menor que 50.000... Entonces... ¿Cómo se llaman a las estrellas medianas? Normal. Eres una estrella normal. Y si no... Pues que es mayor a 50.000 y... A ver, el sol es una estrella pequeñita, pequeñita, ¿eh? El sol no es nada... Creo que es una enana o súper enana. Pero lo voy a buscar. Eres una estrella normal. Eres una estrella... Gigante. ¿Vale? Venga. Pues ya está. Este es fácil. Tenéis 5 minutos. Ah, y voy a buscar... Que también no he parado el vídeo. Voy a buscar el sol. ¿Qué tipo de estrella es el sol? Porque os creéis que el sol... ¡Uy, qué grande es el sol! ¡Uy, qué grande es el sol! El sol es una porquería. El sol... Aparece... Aparece... Una estrella de tipo espectral G2. Y clase de luminosidad V. Una estrella G2 V. Pero le digo por tamaño. ¿Qué tipo de estrella? Por tamaño. Pero gracias a él... No. No, viví gracias a mí. ¿Vale? Sí, pero es muy pequeñita. Tiene de radio 696.340 kilómetros... Más o menos. ¿Vale? Y está a 150 millones de kilómetros de la Tierra... que es una unidad astronómica. Sé que no me estáis escuchando, pero me da igual. Yo lo cuento para el vídeo. La masa es... 2 por 10 elevado a 30 kilos. Es decir, un 2 seguido de 30 a 0. Pero no me dice... el de tamaño que es. Es una G2 V, vale. Se formó hace 4.600 millones de años. Pero si me dice el tamaño... es mejor. Diámetro, masa relativa... masa, densidad, gravedad... Claro, gravedad son 28 G. Como te pillas cerca no te escapa nunca. Y está formada mayormente por hidrógeno y helio, ¿vale? Helio, el compuesto químico, no la persona, ¿vale? Y pone que es de tamaño medio. Medio tirando a pequeño, ¿vale?